Hoy vamos a personalizar unos chocolates para Halloween y vamos a necesitar primero que nada tres hojas blancas para empezar a sacar los moldes. Vamos a medir nuestro chocolate por a lo largo de la hoja por la parte de en medio y vamos a doblar de esta manera. Sacamos el chocolate y vamos a marcar los dobleces. Vamos a medir nuestro chocolate cerciorándonos de que quede un pedacito aquí para hacer la cabecita de nuestro personaje y vamos a cortar la parte de abajo. Y lo mismo vamos a hacer con las tres hojas. Ya que sacamos la medida de las tres hojas con relación a nuestros chocolates vamos a comenzar a hacer nuestras figuras. Primero vamos a hacer un murciélago. Entonces bueno para este vamos a dibujar las alas, abrimos la hoja y en las hojas laterales es en donde vamos a dibujar la forma del vampiro. Vamos a doblar hacia atrás y vamos a recortar las dos laterales a la vez para que queden completamente simétricas. Una vez que las recortamos así ahora vamos a llegar de este punto hasta aquí hasta el primer doblez igual con la hoja doblada por la mitad y ahora vamos a cortar ese sobrante. Aquí ya me pasé entonces no se preocupen porque este apenas es el molde. Entonces bueno ahora vamos a darle la forma a la cabecita del murciélago. Pueden dibujar solamente la mitad y recortarlo de forma simétrica así como lo hicimos hace rato con las alas. Entonces vamos a hacer que coincidan nuestras dos esquinas y vamos a recortar la cabecita. Y bueno aquí ya tenemos listo nuestro molde. Ahora vamos a continuar con el siguiente. Ahora toca el turno de hacer nuestro vampirito y para esto vamos a hacer primero la cara como si fuera un corazón y después vamos a cortar otro molde que va a ser para formar la capita del murciélago. Está muy muy fácil, le puedes dejar una pestañita para posteriormente pegarla. Como pueden ver la estoy cortando simétricamente pues para que nos quede todo derechito. Y después de esto vamos a cortar unos piecitos o unas botitas también guiándonos con nuestro molde para que queden más o menos del tamaño y no se vaya a ver muy patón. Con esto solamente es suficiente con una bota o con un pie ya que más adelante lo vamos a cortar doble. Ahora es el turno de nuestro fantasmita. Pues este es el más fácil de los tres. A mí fue el más fácil que se me hizo. Redondeamos un poco los bracitos de la parte de arriba. Este no va picudo como los otros dos. Bueno pues ahora ya nada más nos queda pasar nuestros moldes a las hojas de colores que vamos a utilizar. Como pueden ver en este caso el murciélago pues es únicamente utilizar el color negro, nuestra hoja de color negro. Y posteriormente vamos a pasar a lo que es el vampirito que para el cual vamos a utilizar dos tonos. Elegí el color morado para lo que son las alas y el rostro del vampiro. La capita y los piecitos van a ser en color negro. Medimos para ver pues que queden más o menos del tamaño. Y una vez que ya estén recortados pues vamos a pegar las piezas. Esa va a ser la única figura que va a necesitar pues armarse. Y el fantasmita pues es una hoja blanca. Esta me gustó mucho porque pude ponerle una frase. Ahí lo que estoy haciendo es cortar unos ojitos. Lo estoy haciendo cortando el papel doble para que pues me queden simétricos. Los estoy cortando los dos al mismo tiempo. Los del fantasmita no es necesario que los recorten. En este caso yo quise hacerlo porque le di la forma como si fuera una gota de agua pero pegados al revés y encontrados como si estuviera visquito nuestro fantasma. Entonces pues ya nada más lo delineé con un poco de, con el plumón, con un plumón negro. Y ya se vio mucho más bonito y me quedaron iguales. Aquí nada más al vampirito le tienes que dar una expresión así como de enojo, como de rudo. Y el fantasmita en este caso como puedes ver me quedó pues un poquito más tierno. Y pues ya por último pegamos nuestros chocolates con silicón caliente y eso es todo. Y así nos quedan nuestros chocolates personalizados. Si tú los vas a utilizar para una mesa de dulces yo te sugiero que los dejes con un bracito abierto, con una alita abierta. O si los vas a regalar a alguien lo que puedes hacer es cerrarla completamente para que pues sea como un tipo regalito, como una envoltura de regalo. Pero a mí me gustan así con una alita abierta porque siento que se puede apreciar un poco más la figura. Para darle un uso a nuestras figuritas que acabamos de hacer y no sean desechables, vamos a utilizarlas como si fueran separadores de libros. Podemos utilizarlas de dos maneras. La primera de ellas es haciendo sobresalir únicamente la cabecita de nuestra figura y así es como se verá. O bien podemos dejar una alita hacia afuera para que sobresalga de nuestro libro. Y bien pues esta es una manera más de decorar nuestro librero. Si ustedes deciden poner estas figuras dentro de libros así salteados para adornar nuestra habitación o nuestra biblioteca. Se verán personalizados y se verán muy ad hoc con la fecha. Espero que les haya gustado esta manualidad y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.